Música Muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y bienvenidos a Call of Duty a Transwarfare Hoy en este video vale pues Os traeré algo especial Os tenia pensado traer esto mas tarde pero oye Ya que me voy ahora de semana Antes de viaje pues esta semana Prefiero traerlo ahora mismo para subirlo al canal Y ver como os sienta primero ya que pues Si os sienta bien al canal puede que os traiga mas Comparativas o tipos de Review sobre armas de elite O profesional o carete como queráis Y lo dicho chicos pues hoy vamos a Hacer una review de la AK-12 RIP si esta arma que esta Como es bipolar Yo era un arma bipolar vale ya que Tiene pues dos características O dos caracteres si osea A veces es un cheto y a veces es Una mierda y mucha gente Pues se extraña dice pero porque esta arma Es tan mala y después es tan buena pues si Oye es un arma elite es un arma pues Que merece la pena pero si sabes utilizarla Y en este video vamos a aprender A utilizarla Lo dicho chicos Vamos a comenzar primero con la clase Y después os pondré alguna que otra Partita de fondo Rachea que Que podáis ver como es Lo dicho Comenzamos Esta arma se realiza por muchos modelos Que hay de profesional O elite En este caso pues yo tengo la Greker vale Y la KOCG que es la edición limitada De Call of Duty Y pues una vez me tocó La KOCG que como veis Es una arma elite Que le sube el daño Le sube la precisión Pero tiene un pequeño fallo Le baja la movilidad Osea Tampoco es un fallo muy gordo Pero oye Te baja algo Y la verdad es que jode Que te bajen las cosas En una arma elite Pues bueno Los accesorios En primer lugar vale Vamos a comenzar ya Con los accesorios Que yo le pondría a esta arma Y por qué Bueno chicos Muy simple Los accesorios necesarios Para poder aprovechar al máximo Esta arma Son los siguientes La empuñadura vertical El silenciador La empuñadura desenfundador rápido Y los cargadores grandes Pero aquí viene lo mejor Que la empuñadura vertical No es necesaria para esta arma Es un accesorio Muy pero que muy inutil ¿Por qué? Porque para quien no lo sepa Vale La empuñadura vertical Sirve para Que el arma No se te vaya A la hora de De disparar al enemigo Y tiene pues Una precisión amplia Para que Lo dicho No se te vaya La puntería A la hora de matar al enemigo Y tengas pues El arma estable Pero en esta arma No es necesario Como veis ahora mismo La arma está Sin empuñadura Y apenas se movía Pero vamos ahora Con la empuñadura Y es que Sigue igual Es que no se mueve O sea Es un arma Que eso pues tiene Vamos Una rentabilidad Muy pero que muy grande Ya que el arma pues No es necesario Que le pongamos Este accesorio Muy muy típico en armas Lo dicho Es un accesorio Muy inutil Pues como la empuñadura No nos va a hacer falta En esta arma Pues podemos pasar Al siguiente accesorio Que es el silenciador Como veis en la descripción Invisibles los minimapas Enemigos al disparar Pues es un accesorio Típico en los Call of Duty Y sobre todo Pues que se utiliza mucho Pero en este caso Lo vamos a poner En el arma O sea Es un accesorio Que muchos me diréis Pero Carlitos ¿Cómo le vas a poner O sea Un silenciador A la K-12 RIP ¿Vale? Cuando pues Ya mata poco O sea Imagínate como matar ahora Pues chicos Lo siento Por deciros esto Pero El accesorio Silenciador Es imprescindible ¿Vale? En la K-12 RIP Ya que No Empeora el arma Sino que lo mejora Ya que El silenciador Lo que hace Lo único que hace Es Hacerte invisible Los minimapas No bajan Ni sube el daño Como veis ¿Vale? Habéis visto en pantalla Pues la diferencia De silenciador Y con silenciador Es decir Perdón Con silenciador Y sin silenciador Y la diferencia Es mínima O sea No se nota Prácticamente nada Pasamos con el siguiente Acesorio Y es la empuñadura Con desenfundador rápido Que lo que hace ¿Vale? Es que apuntes El arma más rápido Es decir A la hora del uno contra uno A la hora de distancias largas A la hora de que el enemigo Este en un lugar Muy pero que muy campero Y este accesorio Es muy importante Ya que pues Si lo utilizamos En este caso yo Yo utilizo mando scuf Y es pues muy importante Ya que a la hora de agacharte La mira pues Apunta mil veces rápido Y pues El enemigo pues Vamos Se va a la mierda Antes ¿No? Y aquí pues veis la comparativa Con desenfundador rápido Y sin desenfundador rápido La verdad es que la diferencia Es bastante grande Y te he dicho Es un accesorio muy importante Pasamos con el último accesorio Y el más importante En mi opinión Y es el cargador grande Este arma Este modelo de arma Mejor dicho Tiene un cargador Pero penoso Un cargador de 30 balas Si no me equivoco Que se agota en Vamos Milésimas de segundo Te da tiempo Hacerte una doble baja Y con suerte Lo de hecho Cargador grande Es el accesorio Más importante En mi opinión Ya que pues Te da un cargador amplio Y te dará pues Tiempo a lo que sería Hacerte Bastantes bajas Aquí veis la comparativa También pues Con cargadores Y sin cargadores Ampliados O sea la diferencia Es muy pero que muy grande También Y pues Te da tiempo De vez en cuando Hacerte pues Bajas bastante Bastante Largas a lo largo De la partida Y para finalizar este vídeo Ya tenemos la clase Hecha con los tres accesorios Silenciador Desafundado con empuñadura O al revés Mejor dicho Y los cargadores grandes Aquí veis Estamos formando Un arma muy pero que muy buena Pero Tenéis que saber utilizarla O sea Tenéis que saber utilizarla En cada momento Tenéis que saber que esta arma Pues no mata mucho En distancias cercanas Sino en distancias lejanas También os recomendaría Vale que Esta arma la utilicéis En mapas grandes Es decir Retreat Detroit Además pues que te dé tiempo Sobre todo a recargar Y a tener pues Un poco de parón A lo largo de la partida Y no vayas a lo loca Por los enemigos Lo dicho chicos Voy a traeros algo A unos clips Con musiquita de fondo Para finalizar este vídeo Y esta review Espero que os haya encantado Este vídeo He dicho Darle un buen like Y vamos ahora Ya con los clips We have We lost We seek But all we have Is now To breathe New life Into the love We live without We turn into Something more Than skin and bone Yeah it's a Feeling that We can't forget Go on Shake it up And take me home And we'll be glorious Oh Take my heart Again And we'll be glorious Oh Take my heart Again And we'll be glorious And we'll be glorious Oh And we'll be glorious And we'll be glorious Oh If we dare to fall We may find everything We need We need To self Like And we'll be glorious We'll be glorious And we'll be roaring